Un adiós sin despedida Madrecita con su padre y sus hermanos José y Nono se llamaban Y Núñez su apelativo Donde quiera se paseaban Pues tenían muchos amigos Pero Dios los escogió Y se acortó su destino Estado de Michoacán Entre la curva y el rancher José y Nono se paseaban Muy felices en su coche Pero se perdió el control Y chocaron contra el monte Recuerdos y tragedias A su padre Manuel Núñez Y su esposa Inácia Urrea Es difícil recordar Porque es una historia cierta Nadie podía imaginar Que sería la última vuelta A las diez de la mañana El impacto enmudeció Nos llevaban a Morelia Pero José comentó Mejor llévenos a casa Que la vida se acabó Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Lleva sus almas a Dios Quince de mayo la fecha Dos mil siete Que pasó De sus padres y hermanos Reciban su bendición La banda tocó ángel mío Hasta llegar al panteón